Vamos a seguir, atención, el PSOE sentó al dama a tan solo 3 metros de Sánchez en el mítin del Teatro de la Latina. Ahí tenemos la noticia. A ver si ponemos la foto para que ustedes lo vean. Ahí están juntitos los dos. Vamos abrazaditos los dos. Eso no le faltaba, ¿no? Como dice el bolero, ¿no? Como dice el bolero, pero de hecho luego se abrazan en la foto. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Fernando Sancho, el hombre de moda. Buenas noches, ¿cómo está usted, don Fernando? No le oímos a don Fernando, no le oímos, a ver. Ahora, ahora, ahora. Sí, ahora sí. Digo, encantado de estar aquí con todos vosotros, don José, José, Ángel y compañía, escuchando este interesantísimo debate sobre una situación de Sánchez cada vez más acorralado. Porque, en fin, porque el problema es, desde mi punto de vista, es que han tenido una sensación de impunidad tan extraordinaria, tan grande, que no se han dado cuenta de que el rastro que han dejado ha sido enorme, ha sido tremendo, ¿no? Entonces, yo creo que verdaderamente la situación cada día se le está complicando más, cada día se le está haciendo más insostenible. Y, efectivamente, sí que puede. Yo creo que el tema de que pueda ser imputado lo baraja, lo barajan hasta en el entorno de Pedro Sánchez, ¿no? Y lo de la foto, hombre, a ver, estoy de acuerdo con el señor Armado, ¿no? Que ha dicho que lo importante es el entorno, no solo es la foto en sí misma, ¿no? Sino que estaba ahí, en una zona de los pata negra. Es decir, en esa zona tan inmediata, digamos que casi le estaba echando el aliento a Pedro Sánchez. Ahí solo se ponen los pata negra, es decir, ni siquiera se ponen socialistas que no sean leales y totalmente afines al sanchismo, ¿verdad? Ahí están, como decimos, los vip pata negra, ¿no? Entonces, uno de ellos evidentemente era Víctor de Aldama, que si no, no hubiera tenido esa ubicación tan preferencial. Pero, además, no solo eso, es que también parece ser que hay otra foto que está Aldama en Ferraz, porque la portavoz del Partido Socialista, Esther Peña, no ha sido capaz de desmentir que no estuviera en la celebración en noviembre de la… Esta foto que decimos salió durante la presentación de Pepu Hernández, de la candidatura de Pepu Hernández, en el Teatro La Latina, que esto fue, creo que en febrero de 2019, pero en la celebración de una victoria de Pedro Sánchez, de las pocas victorias que ha tenido, ¿no?, porque los votos han sido derrotas, de hecho, es un perdedor nato, ¿no? Yo le llamo muchas veces un patético perdedor. Y, pues, el tema es que en esa celebración parece ser, según dice el español, que hay una foto en la que se le ve a Aldama abrazado, abrazadísimo, a Sánchez en Ferraz, o sea, es otra… Pero, según él, no sé hablar, nunca se han hablado. No, bueno, pero es que eso que dice Sánchez, don Jesús Ángel, es un problema, o sea, se le vuelve en contra, pero es que, a ver, no solo se le vuelve en contra a él, es que se le vuelve súper en contra a su esposa, de la que él dice que está enamorado profundamente, vamos, no lo digo yo, lo ha dicho él en esa carta que hizo cuando… y que publicó en redes sociales en abril, ¿verdad? Entonces, bueno, está enamorado profundamente, pero no le importa decir que yo no he hablado con Aldama, pero, hombre, obviamente tu esposa sí, porque eso está acreditado. La primera vez en la famosa noche de San Petersburgo, ¿no?, cuando el congreso este de la Organización Mundial del Turismo, ¿no?, en la que también estaba Javier Hidalgo, que curioso, pues todos los patrocinadores, rescatadores, es que esto verdaderamente es lo que decía antes, don Jesús Ángel, el rastro es enorme, el rastro es enorme y ahora peinado va a llamar al letrado de la Universidad Complutense, que es el que le mandó el dosier diciendo, ahí tiene, señor juez, señoría, investigue esto porque pinta muy mal. Y, bueno, o sea, que lo que está diciendo Pedro Sánchez o lo que están diciendo que Aldama no, con Aldama no, con Aldama no, entonces están dejando, porque al final lo que están viniendo a decir es que hablar con Aldama hubiera sido algo espantoso. Y, claro, pues entonces están dejando en evidencia a la esposa de Pedro Sánchez. O sea, es que la están dejando, la están dejando en un lugar verdaderamente impresentable, porque si Sánchez dice yo con Aldama jamás, ninguna palabra, pero tu esposa sí. O sea, es que es una cosa, es una cosa, están metidos en un laberinto total, en un callejón sin salida. Sánchez está en plena huida hacia adelante y de hecho está huyendo, porque se ha programado cinco viajes entre semana, ¿no?, para intentar no estar en España prácticamente nada, ¿no? O sea, que es que de hecho efectivamente está en plena huida hacia adelante, pero no ya en sentido figurado, sino sin el sentido real, está huyendo, se ha ido. Se ha ido y más que se va a programar, porque no lo puede soportar. Está en una situación que para él, que se presentó como el adalid contra la corrupción durante la, para hacer, para justificar la moción de censura a Mariano Rajoy, pues resulta que se ha convertido en el único presidente en la historia de España que está rodeado de corrupción por todas partes, por todas. O sea, su hermano, su esposa, el partido, el fiscal general, ahora, o sea, por todas partes, absolutamente por todas partes, ¿no? Es una situación que Sánchez, en su ego, en su soberbia, no lo puede llevar. Es una persona que es bastante un libro abierto y no hay más que verle. O sea, está pasando una situación terrorífica porque él mismo, bueno, pues intenta disimularlo porque es una persona bastante temeraria, bastante sin escrúpulos, pero verdaderamente, bueno, la situación es terrorífica, ¿no? Yo no creo que esto se pueda aguantar. O sea, vamos a ver, si hubiera sido, como hemos dicho aquí muchas veces, don Jesús Sánchez, si hubiera sido en una democracia de verdad, de verdad, no ya normalizada, mínima, tal, no, en una democracia. Vamos a dejarlo ahí. ¿Me da igual qué tipo de democracia? En cualquier democracia, pues no habría podido estar ya hace tiempo. Ahora lo normal es que esto ya no pueda tener más recorrido. Aparte que hay otra cuestión. No sé si me estoy estudiando mucho. Sí, termine usted ya. Aparte que hay otra cuestión, don Jesús Sánchez, y es que Podemos no le va a aprobar los presupuestos. ¿Por qué? Porque la jugada de Pablo Iglesias es que la jugada de Pablo Iglesias es jugar a ser líder él de la izquierda o aglutinar a la izquierda en la oposición. Pablo Iglesias lleva tiempo preparando su escenario de ser el melenchón español. Es decir, convertirse él en lo que es melenchón en Francia, él en España. Pero eso no lo puede hacer con Sánchez en el poder. Eso es desde la oposición. Al primero que le interesa que llegue al poder las derechas, como dicen ellos, es a Pablo Iglesias, porque a Holanda Díaz ya se la ha cargado. Y ahora le interesa que Sánchez entre en picado, que se entre un deterioro total, para que al final, pues el único que quede realmente como un referente de la izquierda pueda ser él, jugando ese papel de melenchón. Entonces, ¿cómo puede Pablo Iglesias justificar ante los suyos que no ha traído a las derechas? Pues haciendo que lo vote las bases. Y ahora dirá, ¿cómo no puedo aprobarte esto porque las bases me han dicho que no? Ahí está la jugada. No hay presupuestos. Pues don Fernando Sancho, como siempre, un placer tenerle aquí en el Mundo del Rojo. Un fuerte abrazo. Igualmente para todos.